Muy buenas popolitos y popolitas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokemon Go en el que hoy he llegado tarde al evento tío Pero es que yo tengo una hora de camino para llegar a Sevilla, ¿vale? Pero como ya sabéis está el evento de FIBAs en el que podemos recaudar muchísimas investigaciones de campo, ¿vale? Para así poder conseguir FIBAs y FIBAs puede salir evidentemente también Shiny, ¿vale? Así que hoy vamos a probar suerte, eso sí, os voy a enseñar ahora que me han salido Bueno, estaba girando porque paradas mientras llegaba aquí y me han salido tres investigaciones exactamente iguales Quince lanzamientos buenos, ¿vale? Buenos lanzamientos, acertarlos Entonces voy a tener tres FIBAs directamente y tres oportunidades de que me salga Shiny Entonces tengo muchas ganas ya de salir del coche, así que no me voy a andar más con rodeos Pero recordaros antes de continuar que si no estáis suscritos al canal Ya tenéis el aceler y activar la cámara para recibir todas las notificaciones Y pasaros por la descripción porque ya sabéis que tenéis el código del 15% de descuento Las camisetas de Bamblin con mi código suninga Y ahora sí, os mando muchísima suerte con vuestras capturas Y a ver si hoy puede salir algo guay Bueno, y por aquí lo tenéis, ¿vale? Esto más bien parece un día de la comunidad Porque mirad cómo está todo ¡Ah! Un gato ¡Hola gato! Ya sabéis que me paro con todos los animales Que digo que esto más bien parece un común día de ahí porque mirad cómo está todo de pokeparadas ¿Vale? Y vamos a ver en un momentito las investigaciones Que me han tocado tres, esas que las tengo ahí guardadas hasta dentro de un tiempecito Entonces no las voy a poder quitar ahora Pero tres investigaciones de acertar 15 buenos lanzamientos Así que nos vamos a poner ya con este Torchic, por ejemplo, ¿vale? Aunque realmente para hacer buenos lanzamientos... ¡Uy, madre mía! Anda que empezamos bien, ¿no? Porque iba a decir Claro, yo con la izquierda buenos lanzamientos, eso no cuadra, ¿eh? Eso no cuadra, me parece a mí Entonces, bueno, a ver... Es que ni uno, con la izquierda no creo que pueda Lo que sí, como son 15 No me voy a poner a capturar aquí 15 Pokémon O si no, me dejo aquí el vídeo entero Básicamente, ¿vale? Hay veces que sigo sin creerme como soy tan torpe con la izquierda Pero es que soy diestra, ¿vale? No es mi problema Mirad, veis, lo acabo de hacer a 6.0 Con un genial, pues ya llevo uno Y encima lo atrapo, ¿eh? Toma, anda Para que después me digáis, ¿eh? Que no estoy mala Solamente utilizo la izquierda para grabar Y eso no debería ser así Pero bueno, voy a intentar en la nariz, por ejemplo A ver ¡Uy! Casi, casi entra en el círculo Casi Ah, que se captura esto Míralo ¡Viva el porter, gays! ¡Viva! Pero bueno, que me ha salido un huevo de 10 Que se me está riendo ¿Vale? Ojalá fuera esto para la... Un slacos, ¿en serio otra vez, tío? ¿Cuántos vídeos llevo ya con slacos en los huevos de 10? Que eso Ojalá fuera para la investigación En la que hay que abrir huevos ¿Vale? Pero ahora va, no Y se ve a brengas Ahora ¿Por qué? ¡Hostia! Un Fibas ¡Uy! 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 ¡Qué buena, ¿no? Mira, 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 mira ¡Qué oportuno, ¿no? A ver Si se me ha llamado la atención Ataque Bueno Pero mira, oye Ya tengo 52 caramelos de Fibas Ni tan mal Creo que ya no tenía más huevos de 10 No, vale Solamente tengo eso Estoy preparando un opening de 7, ¿vale? Por eso tengo dos por ahí Madre mía, cómo se ve hoy ¿Esto no? ¿Qué le pasa? Vale, ya solamente me queda un solo Pokémon Madre mía Así yo no le lanzo una genial Iba a decir un solo Pokémon Para completar las tres misiones Pero Le quiero lanzar con la izquierda Lo que pasa es que entre que tengo frío Y que la izquierda nula ¿Veis? Es que ni le llego Ni le llego, tío Ahí ¡Ay! Que le he hecho genial con la izquierda ¿Vale? Podemos completar entonces las misiones Así que voy a pararme aquí un momentito ¿Vale? Que vamos ahora a capturar a esos tres Fibas ¿Vale? Me han parado aquí unos seguidores y demás Me han dicho de que es complicado Que no está saliendo Fibas Shiny Pero vamos Que ni a tiros Entonces bueno Pues yo ya tengo las tres misiones completadas Y vamos a la captura Bueno Vamos a ello Estoy un poco nerviosa porque ahí sí sale, tío Que no va a salir evidentemente Pero bueno Le vamos a echar piñas ¿Vale? 104 de PC Después los iremos valorando también ¿Vale? Ahí está Le voy a lanzar directamente rectas ¿Vale? Porque ahora mismo tengo las manos frías Que hoy el tiempo no acompaña Y hace bastante frío ¿Vale? Entonces tengo lo que siempre os explico Que tengo las manos heladas básicamente Y no puedo tirar bien ¡Ay! Y ya está No hay más Entonces bueno Vamos con el siguiente A ver Tampoco Madre mía Ahora vamos a ver también las otras misiones Este 101 es un poquito más bajo Después valoramos ¿Vale? Es un poquito más bajo De hecho decimos genial Ahí con unas rectas Me encanta Me encanta Jejeje Todavía quedan unas dos horas de evento ¿Vale? Queda bastante Bueno, dos horas no Realmente 1,45 Sí, una hora 45 Entonces bueno 64 De aquí a que llega 400 Me muero Porque yo también no tengo milote ¿Vale? O sea Y nada Ninguno de los tres Así que este sería el FIBA Que mejor ha salido supuestamente Refiriéndonos evidentemente también al Al PC ¡Estáte quieto! Ahí, gracias Así que vamos a valorar ahora Este se supone que debería ser el mejor El máximo no sé si era 140 y pico O 160 Creo que era 160 Lo voy a mirar de todas maneras Y confirmo ¿Vale? Pero vamos a valorar A ver Maravilla Salud Características realmente impresionantes Bueno Ahora vamos a ver los siguientes 101 Así que La atención Salud Características realmente impresionantes Este es peor Y este yo creo que tiene que estar ahí Ahí, ¿no? Llamada la atención Ataque bastante bien O sea que es peor todavía ¡Madre mía! Bueno, vamos a ver Más misiones ¿Vale? Vamos a recoger Nueva investigación Vamos a ver cuál es esta Mira, hay un catforma ahí Así que bueno Investigación Inclusionar un huevo ¿Vale? Así que debería de pillar paradas Para... ¡Ah no! Mira, tengo uno de dos kilómetros Pues entonces estupendo Entonces estupendo Incluso a lo mejor Le utilizo una super incubadora Para hacer que la misión se haga antes ¿Vale? Yo sé que es una tontería Usar una super incubadora Con un huevo de dos Pero para que se haga antes Y así nos dé lugar A hacer más investigaciones Y la oportunidad de tener A más pipas Evidentemente Esto es demasiada casualidad O es que yo tengo mucha suerte hoy Todas de eclosionar un huevo ¿Vale? Así que bueno Vamos a hacer lo que he dicho Vamos a poner la incubadora Y una super ¿Vale? Entonces es Uno con tres Bueno Algo que me ahorro realmente Así que Menos que tengo que andar Es que 700 metros Tal como ahora mismo Esta Pokémon Contando los kilómetros Se nota Le he dado al botón de grabar Y se ha abierto solo ¿What? Bueno pues ya al menos Tengo las tres investigaciones Y va a decir Que se me había O sea se me iba a abrir el huevo Y se me ha abierto directamente ¿Vale? No he tenido ni siquiera Que decir nada Pero bueno Vamos a ver entonces Las recompensas ¿Vale? De estos fibas Va a ser que no es shiny Voy a ver ahora Es que no sé Que Poképaradas ir Porque no sé si ahora voy A las mismas Poképaradas Yo no creo que me den ya Misiones de estas Supongo Pero bueno Voy a ir de todas maneras A las tres Que es donde conseguí Aquel bonita shiny En aquel vídeo Pues me parece a mí Que voy a ir ahí ¿Vale? Y así Pues pillo A ver si hay tres iguales De nuevo Es que así Hace las misiones Un chocho Así mola Ahí vino un Capform Bueno De todas maneras Vamos a seguir con las siguientes Si ese Capform puede esperar Me interesa más ahora Fibas La verdad A ver Es que para mí Esto es una gozada Porque Fibas aquí No aparece Mierda Que le han lanzado Cuando estaba Inch Y yo ¿Qué le ocurre? Estate quieto Está rabioso Que Fibas aquí No aparece ¿Vale? Por eso no tenía caramelos Ni tengo amilotes Pero es que Ni uno En serio Yo no sé ni cómo Me ha salido de huevo Si de huevo Yo para mí Que nunca me ha salido Fibas Me he quedado Impresionada ¿Vale? Entonces Vamos Vamos El último Fibas ya A ver si hay suerte Pues no No hay suerte Y encima creo que es hasta peor ¿Vale? De repente se acaban de ir Las líneas de la pantalla Y creo que sé por qué Entonces voy a intentar Grabar todo lo que queda De vídeo Con este formato Por así decirlo Con esta forma de grabar ¿Vale? A ver si así desaparecen Y nuestro amigo El Porter Gaze Se va ya ¿Vale? A ver si puede ser Vean pues ya está ¡Ay! No los he valorado Vamos a valorar En un momentito ¿Vale? Tengo No llego ni a 100 caramelos Qué fuerte Me ha llamado la atención O sea que no mola Vamos a ver El de 13 Maravilla Ataque Fuera de todo cálculo Y el 14 Nos quedamos Con que Maravilla Ataque Fuera de todo cálculo O sea prácticamente igual que el anterior Vale esta vez no tengo tanta suerte Ya 3 de O sea 3 de 3 ya Ya no No Ahora tengo ahora mismo Investigación Otra vez Eclosionar un huevo Tengo 15 lanzamientos A acertarlos ¿Vale? Y conseguir un caramelo Así que me voy a poner a Un caramelo andando Voy a ponerme a A Magikarp ¿Vale? Que solo hay que andar un kilómetro Y encima pues así también Hago kilómetros Para el huevo de 2 Que otra vez voy a volver a eclosionar Porque todavía me queda uno Como viste yo antes ¿Vale? Y vamos a ver de nuevo Otros 3 Fibas Vale y ahora sí Vamos con el primer Bueno con el primer huevo no Con el huevo Que tengo que abrir ¿Vale? Esto es ya lo último que me quedaba Aquí tenemos un cricletop Y ahora ya sí que voy a A darle candela A las 3 investigaciones ¿Vale? Es que todavía quedan 40 minutos De evento ¿Vale? Pero creo que algunas misiones Las intentaré hacer también por mi cuenta Para que esto no sea muy paradito Ni nada de eso Y ya os comento al final ¿Vale? Si es que no se hace muy largo Voy a de todas maneras A pillar ahora nuevas paradas Y... Y no Yo para mí que no vamos a tener suerte Pero bueno Porque con estos Fibas ¿Qué vamos a hacer? Míralo Si es que encima No me salen tampoco muy buenos O sea el 104 Me ha llamado la atención Me... No... No convence No convence Ese no mola Vamos a ver el siguiente Uy Uy que reclamado Uy Ninguno es Hemos visto que ninguno es Ya lo hemos visto 100 encima de PC Es que ha sido como una cosa rara ¿No? Lo habéis visto ahí Ha sido como que Ha salido el otro Pero de repente ha salido este A no ser que se haya equivocado Pero me parece a mí que no Vamos ¡Guau! ¡Qué perfecto! ¡Qué perfecto! Pues ya está Y ahora A por el otro Que no sé cómo le he dado ¡Ay no! Si aquí no es En objetos No ¿Qué dice? Espérate Dime que se ha... Como que se ha capturado ¿En serio he perdido un Fibas? ¿En serio? No puede ser esto Voy a reiniciar Pokémon A ver A ver No me quiero hablar ¡Ah! He perdido un Fibas ¿En serio? ¿Lo he perdido? ¿Por darle a las dos sin querer? ¿En serio? Me acabo de quedar con una cara de tonta Que no me lo creo ni yo Es que Algo tenía que pasar en este evento ¿Vale? Pues no voy a seguir cogiendo 12 paradas Y haciendo misiones Bueno el evento acaba de concluir Acaba de finalizar De terminar De acabar Como lo querréis llamar Y no me he llevado al Shiny ¿Vale? Mira que he abierto Bueno he abierto no He hecho al final muchas investigaciones Que no habéis visto ¿Vale? Pero se va a hacer un poco pesado En no encontrar un Fibas Shiny Y enseñaroslo todo Así que mejor lo he hecho sin grabar Pero ya os digo que no hay Shiny O si no os lo hubiera enseñado Evidentemente ¿Vale? Entonces espero que vosotros Si que hayáis tenido suerte Para los que ya lo hayáis hecho Para los que no os vuelvo a desear Muchísima suerte también Me gustaría que me dejara Si es que tenéis Shiny O como ha ido O como os ha ido O como sea el evento ¿Vale? Quiero que me lo deje abajo en los comentarios Y ya sabéis que abajo en la descripción Tenéis todas mis redes sociales Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!